La policía está tras la captura de uno de los cabecillas de la red internacional que adulteraba y falsificaba fármacos. El vehículo de esa persona secuestrado en Santa Cruz llegará a La Paz en las próximas horas. Lo claro es que hay una red, una organización criminal perfectamente organizada que suministra este tipo de medicamentos. En un allanamiento, el día de Santa Cruz también se ha allanado y se ha encontrado una movilidad, una movilidad en la cual se tiene el reporte también que pertenece a uno de los presuntos cabecillas de esta red. El motorizado secuestrado era utilizado para distribuir estos medicamentos a distintos puntos del país, entre estos Cochabamba, Santa Cruz, Yacuiba, Potosí y otros sectores. Asimismo se halló una lista de pedidos. Con los mismos medicamentos que se han encontrado en ese depósito del domicilio en el cual se han prendido a esas dos personas. Lo que demuestra y equivale que estas personas están organizadas, estas personas lastimosamente pretenden seguir en este ilícito extremo por el cual, por instrucción fiscal departamental, tenemos la orden de ser implacables. Estamos siguiendo en plena investigación, no se descarta, reitero. Indudablemente estamos frente a una red, más que una, diversas redes, que tienen como fuentes de ingreso, primero mercadería que aparentemente es de contrabando, lo cual de cualquier manera es ilegal, no solamente por estar ingresado al país de contrabando, sino porque no cuentan con registro de un aceite sanitario. A casi 20 días de las investigaciones existen, 15 personas procesadas, el fin de semana un bioquímico fue enviado a la cárcel de Palmazola. Aparentemente este elaboraba los fármacos a base de maicena, estuco y otros elementos.